¡Por las ramas! ¡Es tuya! ¡Magic Cleo tira! ¡Va por los tres puntos y... ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hah! ¡Tres puntos! ¡Ofi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wajaja! ¡Tomate! ¡Oh! ¡Tomate! 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 ¡Oh no! ¡Se va a caer! ¿Y ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Casco! ¡Manguera! ¡Sirena! ¡Vamos a rescatar a Tomate! ¡Tranquilo! Mitá! ¡Tranquilo! ¡Está persiguiendo pelotas de inmediato! Somos la Brigada de Bomberos de Cleo y Coquín. ¡Vamos! ¡Casi! ¡Solo un poco más! Necesitamos un plan B. ¡Tomate! ¡Aquí! Apuesto que esta vez sí lo hará. ¡Aquí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Podemos hacerlo! ¡Ser bombera es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 ¡Equipo! ¡La brigada de bomberos de Cleo y Kukin rescató a Tomate! ¡Kukin! ¡Sústelo con fuerza! ¡Ten! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!